¿Quién soy yo? En este vídeo te propongo una meditación en la que poder adentrarnos en ese concepto del yo, poder distanciarnos progresivamente, ir quitándole capas a esa cebolla para poder atender a qué queda cuando eliminamos todas esas facetas del yo que creemos que somos. Si estás preparado, preparada. Encuentra un lugar donde vayas a estar cómodo y tranquilo durante los próximos minutos y cierra amablemente tus ojos y lleva tu atención al cuerpo. Sintiendo todas esas partes de tu cuerpo que ahora están en contacto con la silla, con la cama en la que te encuentras. Esas partes de tu cuerpo en las que ahora puedes sentir mejor la fuerza de la gravedad tirando de ellas. Puedes observar alguna sensación que tienes de contacto de tu piel con la ropa y seguidamente deja que tu atención se pose en la respiración. observando la respiración tal cual está ocurriendo ahora, sin forzar, sin precipitarla de ninguna forma. simplemente observa cómo es. un proceso de atención a tu respiración tal como está ocurriendo tu respiración de forma natural, de forma automática. cada vez entrando en un estado más y más atento. Ascendedor. El proceso de atención al corazón. ano, la fuerza de la voz del corazón. el proceso de atención al corazón. El proceso de atención al corazón. Y ahora prueba a poner tu atención en el espacio que hay entre los límites de tu piel y los límites de la sala en la que te encuentras. Pon atención y percibe ese espacio. En este momento vas a visualizar una hoguera, un fuego intenso que se encuentra delante tuyo. Puedes visualizar todas las características de ese fuego. Incluso sentir el calor. Ver las llamas. Oír el chasquido de la madera quemándose. Observa esa hoguera. Esta hoguera va a ser clave para eliminar todas esas capas, todas esas etiquetas de tu ego con las que te sientes identificado. Así que vamos a comenzar extrayendo esas diferentes etiquetas que identifican a tu yo. La primera etiqueta que te invito a observar es la etiqueta de tu género. Te propongo que visualices cómo te extraes una máscara, que esa máscara representa el género que identifica a tu yo. Yo soy hombre. Yo soy mujer. Transformalo en una máscara. Y observa atentamente esa máscara. Puedes observar atentamente sus características y, sin perder de vista la hoguera, arrojar esa máscara al fuego. Después de esto, no tienes una identificación clara de lo que es ser hombre, ser mujer. Observa la sensación al desidentificarte de esa etiqueta. Y ahora vamos a extraer otra máscara. La máscara que corresponde a tu edad. Es una etiqueta que va cambiando con el tiempo. Una etiqueta que conlleva diferentes creencias en nuestra edad más joven y otras creencias en una edad adulta o en nuestra vejez. Así que siente ahora tu edad como si se tratara de una máscara más. Quítate esa máscara, tenla en la mano y observa la definición de sus características. Y, sin dudarlo, una vez más, arrójala al fuego y deja que se queme. Y observa cómo se quema. Y percibe la sensación de desidentificación con tu edad. Dejas de tener claro cuál es exactamente tu edad ahora. Observa atentamente la sensación de tener una etiqueta menos. Y ahora vas a observar una nueva etiqueta de tu yo. La etiqueta de la profesión. Esta es una etiqueta muy estructurante para tu ego. Así que imagina esa etiqueta como una máscara más que te sacas y contemplas como la tienes en la mano. Obsérvala durante un momento. Y, sin dudar, tira esa careta de nuevo al fuego, a la hoguera. Despréndete de ella y observa la sensación que sientes cuando dejas de identificarte con esa profesión. Observa atentamente. Cada vez eliminas más y más etiquetas. Dejas de ser esa profesión, ese trabajo. Y no hay ninguna profesión que ahora te defina. Y ahora es momento de extraer una nueva etiqueta. La etiqueta que determina en tu yo esa creencia religiosa. Esa fe. Observa atentamente. Observa atentamente. Como eso se transforma en una máscara. Como te sacas esa máscara. Observándola en tu mano. Atentamente viendo sus características. Y, sin dudarlo, de nuevo. Arrojándola a la hoguera. Viendo cómo se quema. Ahora no eres ninguna fe. Ahora no eres ninguna religión. Te sientes totalmente desidentificado. De esa religión. De esa fe. Observa qué se siente. Puedes estar observando a la vez que vas eliminando esas etiquetas. Cuál es el grado de resistencia que alguna de éstas puede representar para ti. El quemarlas. El dejarlas ir. El no sentirte eso. Prueba ahora con la etiqueta de tu creencia política. Prueba ahora con una etiqueta que te define a nivel tendencia política o partidismo político. Recoge esa identidad de tu yo. Me siento más de este partido, del otro partido o de este tipo de política. Recoge eso y transfórmalo en una máscara. que te sacas de la cara, la tienes en la mano y la observas. De nuevo, esta máscara vas a arrojarla al fuego. Sin dudarlo, arroja esa máscara. Observa cómo cuando está en contacto con el fuego, se quema. Observa atentamente cómo te sientes, poco a poco liberándote de cada una de las etiquetas que conforma tu sentido protagónico, tu ego, tu yo. Despréndete de todas ellas. Ahora no eres ningún género, ninguna profesión, ninguna edad, ningún partido político y ninguna fe específica religiosa. Conviértete en nada de eso. Y siente qué ocurre en ti. Siente la ligereza. Observa los apegos a algunas de esas etiquetas, la dificultad por desidentificarte de ellas. Vamos ahora por una etiqueta más, que es tu nacionalidad. Observa cómo la nacionalidad también puedes transformarla en una máscara que te extraes. Tienes en la mano y observas atentamente. Observa esa etiqueta que claramente representa tu identificación con un territorio, con una nación, con una cultura. Y sigues observando esas etiquetas que generan más resistencia al sentir que te desapegas de ellas. Recoges esta máscara, que es tu identificación, y de nuevo esta máscara puedes arrojarla al fuego. Puedes ver cómo se quema. Y pasas a ser ciudadano del mundo. Una persona sin territorio, sin cultura, sin identidad nacional. Sientes que cualquier lugar de este mundo podría ser perfectamente tu territorio. Un ciudadano del mundo. Y ahora recoge una nueva etiqueta, una nueva máscara que representa yo soy meditador, yo soy una persona espiritual, una persona consciente. Recoge y transforma eso también en una máscara. Te la sacas y la tienes en la mano. Y la observas atentamente, preparado para liberarte también de ella. Y arrójala al fuego. Deja que también se queme. Muchas de estas máscaras del ego nos hacen sentir a veces distinguidos de los demás. Son puntos diferenciadores que nos hacen sentir distintos. A veces mejores o a veces peores que los demás. Y date cuenta como estas identificaciones tan férreas es lo que más te puede llegar a distanciar de los demás. Y así podríamos hacer con cualquier etiqueta que crees que te define. Soy artista. Soy vegano. Soy ecologista. Soy deportista. Soy fumador. Cualquier etiqueta que ahora puedas extraer en forma de máscara, observar y arrojar al fuego. Con tal de desidentificarte cada vez más y más de todo eso que conforma tu yo. Y sigue observando como alguna de estas etiquetas te representa más dificultad. Distanciarte de ellas. Eliminarlas de tu yo. Observa también etiquetas como la de ser madre, ser padre, ser hijo, ser hija, ser pareja. Observa qué ocurre cuando lo transformas en una máscara y la arrojas también al fuego, dejando de ser una etiqueta más de tu yo. Y dejas de sentirte identificado con esa máscara. Y observa cómo claramente son etiquetas que suelen estar reforzando tu yo. Y ahora vamos a recoger dos etiquetas también muy importantes. La siguiente etiqueta que vas a transformar en máscara es tu biografía, tu historia cronológica, tu vida. La siguiente etiqueta. Recoge eso y transfórmalo en una máscara. Denla en la mano y obsérvala atentamente. Y arrójala al fuego observando cómo se quema. Toda tu vida, toda tu historia, toda tu biografía ya no forma parte de tu yo. Observa qué ocurre. Observa cuántas alarmas de tu yo pueden aparecer al querer desidentificarte de tu biografía. Y observa cómo esta etiqueta de tu biografía es tan solo un pasado que está influenciando en el presente. Y para ir terminando, la última etiqueta que vas a transformar en una máscara es tu nombre. Repítete tu nombre y date cuenta qué representa para tu yo. Así que lleva ahora ese nombre en forma de máscara en tu mano. Y observa todas las máscaras ardiendo en esa hoguera. Y arroja esta máscara que representa tu nombre. Observa, atiende qué ocurre cuando te desidentificas de tu nombre. Observa la hoguera. Ahí están ahora todas esas máscaras, todas las capas de la cebolla que conforman la construcción de tu yo. Todas en la hoguera. Y pregúntate ahora qué queda. Qué queda después de liberarte de todas esas máscaras. Qué queda de tu yo. Siente la nada. Permanece unos instantes en ese estado de sin yo, donde no hay nada. La esencia más pura de tu ser. Permanece ahí. Siente la nada. Siente la nada. Siente la nada. Amén. 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 Va retomando contacto poco a poco con tu cuerpo, trayendo tu atención de vuelta a tus pies, tus rodillas, tus manos, sintiendo tus hombros y tu cabeza, tu presencia en la sala en la que te encuentras. Retomando contacto con la respiración y puedes abrir lenta y amablemente tus ojos.